El día de ayer se realizó la elección en toda la provincia de Misiones para elegir la nueva conducción de la comisión directiva del sindicato, del gremio de UPCN donde estamos nucleados todos los empleados de organismos nacionales en toda la provincia de Misiones como delegado gremial de parques nacionales, junto con un equipo de coordinadores en la zona norte de UPCN, con gente de Senasa, migraciones, aeropuertos y otros organismos que estamos nucleados dentro de este sindicato hemos llevado adelante ayer en toda la provincia de Misiones las elecciones que en una lista de unidad o una lista única que es la lista blanca donde encabeza el compañero Ricardo Campo del Ministerio de Trabajo de la Nación se revalida su mandato por cuatro años más en la provincia de Misiones como secretario general, junto con una lista donde nuclea a 20 distintos organismos en toda la provincia de Misiones, desde el Ministerio de Agricultura, de Salud, de Trabajo Senasa, Migraciones, Parques Nacionales, PAMI, ANSES están todos representados gremialmente dentro de esta lista no es fácil en estos tiempos tener una lista de unidad, consensuar una lista sola generalmente donde hay relaciones personales y a veces también en cuestiones de gremio siempre se divide en dos, tres, cuatro listas y dentro de este equipo se logró la unidad, el consenso y bueno, el acompañamiento a la gestión del compañero Ricardo Campo por cuatro años más esto se logra por un trabajo de gestión que se viene realizando desde este sindicato donde podemos destacar la amplitud que se ha logrado gremialmente llegando a localidades donde antes no existía el sindicato por una política nacional que se viene implementando en los últimos tiempos de incorporar más personas a organismos como en Migraciones, por ejemplo que se habilitó Paso Fronterizo en Andresito, en San Antonio donde se incorporaron más compañeros en Iguazú, en Bernardo de Irigoyen y tanto otros centros fronteras para llevar adelante estas políticas nacionales pero como trabajadores también tienen que tener un respaldo gremial y es ahí donde ingresa UPCN como gremio para darle todo el respaldo y el apoyo que tiene que tener todos los compañeros y el objetivo de UPCN que es siempre bregar por los derechos de todos los trabajadores argentinos Reiterame por favor nuevamente los resultados de estas elecciones Ha sido muy participativo las elecciones de ayer aquí en Puerto Iguazú más de 300 afiliados a UPCN e independientes pudieron participar y votar por la lista blanca y el porcentaje en toda la provincia de Misiones fue muy alto y esto resulta de, como decía, o es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas desde el gremio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!